Bueno, la verdad es que yo no tenía claro a cuál dentista ir y por los buenos comentarios que vi en internet. Y nada, luego fue venir aquí a la primera consulta, además que era gratuita y nada, me ganaron porque es que son estupendos todas, sobre todo la gente que atiende, bueno, todos en general. Muy bien, la verdad, o sea, dolor tal vez los primeros días, pero es normal porque los dientes se mueven y tal, y tal vez lo que más molesta un poco las llagas de vez en cuando, pero aparte de eso, la verdad es que muy bien, tampoco, no se notan tanto, la verdad. Y además, en mi caso fueron los brackets de Zafiro, que son bastante estéticos, entonces me sentí muy bien también a nivel estético. Sí, 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 pero absolutamente, y simplemente la gente me lo dice y ya con eso también es una prueba de ello. Gracias. Gracias.